Bienvenidos a Famous Close-Up. Les cuento que finalmente Luis de Llano ha reaparecido luego de todo el revuelo que se ha causado en torno a esta comunicación que dio justamente a través de sus redes sociales Sasha Sokol, donde mencionaba entonces que ella siendo una adolescente se fue aprovechada por este famoso productor y esto ella misma lo calificaba como una infracción. Sin embargo pues Sasha decidió contar toda su verdad a través de un comunicado que ella misma tituló como Luis de Llano. Así entonces pues la ex Timbiriche estuvo contando estos 17 años que ella tuvo pues que le costó muchísimo el hecho de cortar esta relación con este productor porque ella sentía entonces que su carrera artística incluso podía verse afectada y se acabaría luego de estar con un hombre con ese grado de poder en ese mundo del entretenimiento donde pues pensaba que al terminar con esta relación simplemente no iba a tener ni representante ni productor musical ni mucho menos oportunidades de seguir creciendo en el mundo del entretenimiento. Pero ahora ha llegado el turno entonces de Luis de Llano de justamente alzar la voz, de dar su versión, de contar precisamente pues esta situación, cómo él ha estado viviendo todo este proceso y él estuvo emitiendo un mensaje dirigido directamente al público y también a los medios de comunicación diciendo respecto a las falsas especulaciones y acusaciones hacia mi persona expresadas por diversos medios nacionales y diversos medios internacionales de comunicación sean impresos, así mencionen allí, digitales y también audiovisuales, pues destacaba desde el pasado 8 de marzo del año 2022. Les respondo de la siguiente manera. Así entonces comenzaba este comunicado que muchas personas estaban esperando y pues también decía antes que nada ofrezco una disculpa a Sasha Sopol si ella sintió que con mis comentarios había alguna increpación y también por haber hecho pública una información que atañe exclusivamente lo que sería el ámbito privado de dos personas del mundo del entretenimiento. Esto haciendo mención a que justamente todo este escándalo se generó luego de que él a través de una entrevista hablara de esta relación que mantuvo con Sasha Sopol y pues dijo también entonces los hechos atienden a la vida personal de dos figuras públicas. Mi relación con Sasha Sopol siempre fue abierta y transparente por parte de ella y por parte de su familia. Así también entonces comentaba aparte de lo que este productor había escrito a través de este comunicado que decidió compartir. Así entonces lo decía en este comunicado y también finalizó agradeciéndole el apoyo a todas las personas que han estado con él. Dice agradezco el apoyo incondicional y todo el amor que he recibido de parte de mi esposa, de mis hijas, también mis hijos, colaboradores, familiares y amigos cercanos que verdaderamente me conocen. Esto pues obviamente tratando de buscar, de mostrar que él no se siente responsable de nada de lo cual ha sido señalado, que él no lo ve como algo malo, que no considera que cometió ningún tipo de infracción. Así que bueno, quiero saber qué opinan ustedes al respecto. Por supuesto pueden ir dejando sus comentarios y también no olviden seguirnos a través de nuestro canal de YouTube que es este y también a través de nuestra página de Facebook que nos pueden encontrar como Famous Close-Up.